Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, bienvenidos al Exponiendo Hackers de Rainbow Siege Episodio número 3 Vale, no se aquí quienes son los hackers Vamos a ver en el día de hoy dos partidas Vale, dos partidas de Exponiendo Hacker Vamos a ver si en esta partida tenemos algún chitero, algún hacker Y si no, pues pasaremos a la siguiente Tenemos dos, vale, ya que creo que es lo más óptimo Vale, vamos a ir viendo Por esto, si queréis enviarme vuestra partida para que os analice en este caso el Exponiendo Hacker Tenéis un enlace abajo en la descripción, vale Que es justamente el link para que sepáis como enviarme vuestra repetición Vale Están haciendo aquí, me imagino que Pixeles Vale, el Tachanka ya me suena, el típico rarete Es el Tachanka el rarete Es el Tachanka Es el Tachanka, tiene toda la pinta El por qué, no lo sé, por cómo ha actuado No sé, tío, son feelings Son demasiados baños en Rainbow Siege, la verdad Vale, está mirando cámaras, vale Uy, espérate, a ver Uy, uy Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Pues no Vaya Pensaba yo que era el Tachanka por lo que había hecho Pero no, el ataque, o sea, el Cheater viene desde el lado contrario Ojalá haya dos hackers, uno en cada, pues, en cada esto Mira, mira, a través de la pared y rompí Y lo peor que le sigue dando, eh A ver, ¿quién ha matado aquí? ¿Quién ha sido? Este Oh, mira qué bien, ¿ves? Ole tu huevo, pistola, muy bien Lo malo, que no se va a servir demasiado, vale Ha matado al hacker Qué bien, la verdad Vale, Ice Spice Ahí está Es este A ver Este es hacker Es hacker Si hay un hacker en cada bando Qué barbaridad ¿Qué es esto? ¿Pero cuántos hay? Espera, espera, espera ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuántos hay? ¿Qué hay? ¿Pero cuántos hay? Mira esto Son todos hackers ¿Qué es esto? Son todos hackers What the fuck Literalmente Partida entre hackers, eh Vale, tenemos Espérate que yo lo entienda Espérate Tenemos uno Dos de momento en defensa Y en ataque tenemos Uno Y dos O sea, tenemos Dos en cada bando Qué barbaridad O sea, wow Qué barbaridad Hay cuatro hackers en la misma partida O sea, pelea literalmente de hackers Qué barbaridad Os digo No he visto absolutamente nada de la partida Creo que es mucho mejor así Así me sorprendo Y quiero ver absolutamente todo Pero esto es increíble, de verdad Batalla entre hackers Partida de Literalmente cuatro o cinco hackers Qué barbaridad, de verdad Por cierto No doy las gracias Bueno, lo comenté en el vídeo anterior ¿Vale? No doy las gracias a A nadie como tal Porque no sé realmente De quiénes son las partidas ¿Vale? Por lo que ya comenté en el anterior vídeo Igualmente ahí doy las gracias A todo el mundo Al que Al que le doy las gracias por ello ¿Vale? Vale Este En la típica esquina Vale, son Este Este ¿Vale? Este no tiene pinta Tampoco Y tampoco Y de aquí Claro, este ya no puede hacer mucho más Ya lo han puesto ¿Ves? El esto para haber matado a alguien Y poco más ¿Vale? Este es el que lleva Y este Vale Pues Hace una apuesta ¿Quién va a ser el primero en matar? Este tiene bastantes probabilidades Aunque este Mira, se mete contra la pared Tiene que buscar a lo mejor un fallo de hitbox en la pared o algo, ¿no? Un fallo de textura o algo Para disparar a través de eso Claro, el otro está buscando Que el otro es Este Están todos iguales Que barbaridad ¿Qué barbaridad? ¿Pero para qué tiran humo? Son gilipollas Ay, qué barbaridad Ah, bueno, igual este no lo sabe, ¿no? Claro, este no lo sabe Mira este ¿Cómo se miran? Es uno al otro ¿Cómo están mirando? Madre mía Mira, mira ¿Qué barbaridad? Claro, tío Es que Claro, saben obviamente ambos que son hackers Venga, otro más por aquí Yo no sé ni cómo ha muerto ese Me hace bugar el sonido Qué raro Vale, el otro también es el hacker Que es este Por eso está ahí buscando ese y tal El sonido totalmente bugueado ¿Quién va a morir? Vale Uy, pues se está ganando Creo que el chip de los defensores es más fuerte, ¿eh? Vale, y ya aquí no queda ningún hack Efectivamente, aquí ya no quedan hacks en ataque Así que quedan obviamente estos de aquí Que siguen por aquí disparando a 10 de siniestro Ahí lo tenemos Perfecto Los haters dirán que no llevan nada Que simplemente es la silla Que es gaming y lleva led Cositas Varias Qué barbado, tío O sea, la primera vez que veo esto O sea, hacía años que no veía esto, ¿eh? Qué barbado, tío Sí, sí, son un poco malos estos, ¿no? O el hack de estos tíos de los defensores son mejores Han pagado más, no sé Un poco, un poco extraño Perfecto Vamos a intentar buscar Los No merece alguno de ellos, ¿vale? A ver si me deja Vale, los de la derecha No me van a dejar ninguno Porque son modo streamer Y los de la izquierda Sí que me deja Mira, el de Titan Titan Ser C.V2 Vale, a ver Vale, este es nivel Wow Este es nivel 170 Este tío O sea, este Es nivel 170 Ha llegado Bueno, actualmente está en Champion Y obviamente no lo han baneado Es la primera vez que juega Ha jugado 470 partidas Todas y cada una de ellas Haciendo trampas Cheteando 470 partidas ¡Qué barbaridad! En una temporada Tiene un KD de Tiene un KD de 6.84 Y claro, está Bueno, actualmente es el Champion Número 23 del mundo ¿Vale? El Champion 23 Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Nada, los del otro equipo Son bastante... Ah, no, mira No, no Pues ahora sí que ha metido aquí Mi pana, tú Este, este Este se ha puesto la botas ahora Aquí Espérate, espérate Que apaga el plus Tú del chat Luchi Tiene como ir para allá Yo no entiendo Para qué hace esto Son muy malos, eh O sea, pero es que Teniendo trampas Son realmente lamentables, eh A través de absolutamente todo Qué bárbaro, tío Qué bárbaro Claro, pues te digo Este, que es el 23 del mundo Nomás que hace palmar Vaya malardo que estás hecho Panita Vaya malardo que estás hecho Que sí, que tú también Tienes que llevar trampas Pero, ostias Eres un macaco de cuidado Mira, dispara por disparar Y ha matado a alguien Que no sabía ni dónde estaba Bueno, pues vale Vale, a ver si gana A ver quién gana de aquí Este va a poner de abajo Perdón, no le afecta en absoluto Como estáis viendo las trampas, eh Tiene la habilidad subida O sea, velocidad subida Tiene todo subido Nada, se lo carga Vale Queda solamente uno Que es otro cheater Vamos a verlo Porque este se va a cargar A los demás del equipo Vale, es un montaña Lástima que atraviesa Absolutamente todo Y con que se vea Una pizca de algo Va a morir Claro, ha muerto ¿Quién ha muerto? Vamos a ver Ha muerto uno Que estaba allí al fondo O sea, ya me contarás Suerte Vale, claro El otro es el capitán ¿Verdad? Claro, el capitán Que está ahí esperando A que pase ese No sé Se aparezó algo O sea, qué barbaridad Por cierto Toma, zambomba Con el cudo por delante Qué barbaridad Gente, like arriba ¿Vale? Por más videitos Exponiendo hackers Te digo Que vaya mal a ardos, tío Que sí Campos, lo sabéis Lo que podría hacer El de arriba Justamente este No sé si lleva algo Este lleva algo Que acaba de salir Un apuntado Un poco extrañete, ¿no? También lleva Wallhack No, puede haber sido Normal corriente Vale Creo que saben Dónde está, ¿no? A ver Por cómo está mirando Creo que todos son hackers O sea, es que Creo que hay más De tres Por bando, ¿eh? Mira este cómo va corriendo Claro, va corriendo Literalmente como si no Llevará nada en las manos ¿Ves? Y este está todo el rato Bordeando la La zona del hacker, tío ¿Ves? Sabes perfectamente Donde está Es raro, ¿sabes? Sí Efectivamente Son hackers Y sí Te ha matado Malardo Te ha matado Pese a que lo has visto Por la espalda Y te ha matado Mamma mía Qué barbaridad Pues sí Duro de titanes Duro de hackers ¿Quién ganará? Replausur Contra Ice Spice Ambos llevan Wallhack Ambos llevan Aimbot Ambos saben Dónde están El otro El uno al otro Así que Vaya tremenda Pasada, ¿no? Realmente van Trece hackers en ataque Y dos hackers en defensa Igualmente los defensores Van ganando Buah, qué barbaridad Claro, se ha hecho mi panita El Ace ¿No? Estoy orgulloso Que estará Sí, no, no, no Vamos, es una barbaridad Sí, sí Es un orgullo Vaya Hacerse un Ace Llevando mierda Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Este va para largo La verdad Este va para bastante largo Vale, vamos a ir viendo A... Vamos a darle un poquito Para antes Uy, este se ha... Bueno, parece ser que Hagan hecho el pino, ¿no? Ahora, ya se ha puesto bien Vale Los tops son El Ace Spicy Este Ah, no Este es el top A ver Mira, mira Claro, mira Lo único que hace Es ir buscando las paredes Claro Qué barbaridad Es que directamente Contra esto Sí que es cierto Que no puedes hacer nada Por ejemplo Un hacker contra el que jugué yo Hace unos días Fue uno que Justamente me tiraba Explosivo Me tiraba C4 Me tiraba ganas de impacto Y ese tipo de cosas Se podía matar Porque al final No te disparaba A través de las... Bueno, sí, sí, sí Disparaba a través de la superficie Pero no era tan Basto No era tan Cantoso como este Vale Este va a por Una física que él sabe Que atraviesa todo Y lo hace desde ahí Me imagino que contra el que jugué Yo no lo sabía tanto Porque de hecho Lo matamos un par de veces Y tal Haciendo ahí Unas triquenones Unas trampitas Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Vale Bueno, vamos a ir ya Para el final si queréis Porque lo he dicho Es demasiado No sé Ver todo el rato lo mismo Porque al final no es No me gusta La verdad O sea Un ratito vale Pero luego ya es como Vale, sí Me pongo en la pareja Que antes se acerquemos Pierde Ya, bueno Es así Vale, de aquí De aquí se fue uno Que no tiene nada que ver Vamos a ver Cómo están los resultados 20 a 3 Ah, pues al final este Fíjate Al final este se puso Cacota pero de la buena 20 a 3 Este sigue siendo más malo Que el cagar Y este igual Madre mía Qué malos que son Te lo digo Qué barbaridad Qué malos que son Entendéis por qué hay gente Que necesita meterse Estas mierdas ¿Verdad? Porque realmente son Muy malos Necesitan detener Estas trampas Para poder matar O algo Porque es que este tío Aún llevando Wallhack Aún llevando Ibot Va negativo 1-4 Muy malo Mira cómo van Es que van volando Al menos Bueno, te voy a decir Bueno, al menos Los otros no se han rendido Pero cómo suena rendir Si llevan otros 2 Akanes por ahí Mira, ya está Para ahí el tío Dando de la nota Mira Ya me contarás ¿Sabes? Ya me contarás Y este para aquí Disparando A 3 Mallete puro Será que la pilla Me imagino, ¿no? Se muere Pues efectivamente Han ganado Los atacantes El equipo que lleva 3 hackers Y este se ha Se ha muerto solo Qué lamentable Por desgracia Que no se va a poder Hacer absolutamente nada Porque no deja Denunciar Desde estas repeticiones Parece ser Pero bueno Qué barbaridad Es muy épico esto O sea, la primera vez Bueno, hacía Como ya he comentado Años que no veía Una pelea entre hackers Así, qué barbaridad Vale, tenemos La de Bisha Y esta Vamos al lío Vamos a ver Qué tenemos en este caso Esperemos que sea algo más No sé Creo que sea algo más disimulado Gente La verdad No creéis Queda hasta más chulo Porque tanto así Es como Venga, va Sí, ya Sí, que eres muy bueno ¡Eh! Otra vez este tío ¡Eh! Pero si este Mira quiénes son Estos son del episodio 1 Y efectivamente van Al menos son cuatro Son estos cuatro Van juntos Claro Qué barbaridad O sea, los habéis vuelto a encontrar Qué grandes Me imagino que ha sido otra persona Mira gente Este es hacker Y uno de los de Futusich también Vale, los otros son Simplemente que se bustean Vale Y lo mismo Va también con cabellas O sea, esto lo recordaréis Por el episodio 1 De exponiendo hackers Justamente esta cabellas Que saltaba por todo el mundo Y tal Qué barbaridad tío O sea, lo habéis vuelto a encontrar ¿Cuántas partidas lleva esta gente? Que no puedo buscarlo, ¿verdad? No Voy a intentar buscar gente Al único que no tiene El modo streamer Pero justamente ese Creo que no lleva nada Final A ver Eh, claro Este no lleva nada Es un pobre muchacho Plata Que se ha encontrado con esto Y va a tener la suerte De que van a ganar por eso Pero, claro Lo peor que Bueno, lo peor nada Que es que dudo que esta gente la baní Sí, sí, no Dudo que esta persona la baní La verdad Vale Es este Y Y este Vale Es este y este Vale Este y el Rook Vale Rook Y Kameira Los otros se quedan afk Porque saben que no hace falta Que hagan nada Este se queda solamente haciendo eso Ahí lo tenemos Bueno, vamos a darle un poquito para atrás Vamos un poquito de espectáculo Espectáculo Y como va Para Nada Lo he dicho Los haters dirán Que este tío es legal Que solamente Ha jugado mucho Caja terrorista Mira, mira, mira Toma Buah Es que no puedo hacer nada Mira Que pena, eh Que pena, tío No, y este también El FUTO SHEET Es este también A ver Este se lo ha rematado No, es que claro Este también lleva caca Lleva caca Veis, también sabe que está allí Etc Vale, son Es que tampoco lo sabemos Porque está ahí totalmente afk Ya me contarás Máquina Ya me contarás Qué bárbaro Perdón Olvidaros A diferencia de El anterior El anterior vídeo De Exponiendo Hackers 2 De que lo banearon A los seis días O a la semana Olvidaros de esto Vale, ha pasado una semana Desde el episodio 1 Mientras que yo estoy grabando esto Pero han pasado un par de semanas A saber desde cuándo Esta gente está jugando ¿Sabes? Y dudo que hayan sido baneadas Os lo digo ya desde aquí Es que lo dudo enormemente Vale, un poquito más para adelante Ya se lo ha cargado Ah, uh Espérate que ha pasado aquí Pero si, madre mía Que está bien, ¿no? Este, a ver Yo pensando, claro Yo mirando a la cadena Vale, y este lo que ha puesto Si os dais cuenta Este lo que ha puesto Es un macro Para que no le eche por AFK Un macro que te está todo el rato Dando cuerpo a cuerpo ¿Vale? Para que obviamente El juego te detecte Que te estás moviendo Y no te eches la partida Por eso no hace falta Haciendo lo mismo Vale, y este hacker Como estamos viendo Sencillamente Este hacker No tiene la El hack O el cheat De poder ver las habilidades Si no hubiera visto Saclaymore Pero no lo ha visto Como estáis viendo ¿Vale? O sea, comer Saclaymore Como un paquete ¿Por qué es lo que es? A ver Ah, sí, vale Que rompiendo cositas Esto, bueno No sé si es porque estarán Hablando de algo en este momento Porque no están Yendo a matar ni nada Siempre están ahí Pues a su bola Igual quieren que se rindan los otros Es bastante malo, eh Pegar esa granada de impacto ahí Pero bueno Como he visto Lo ha matado ¿Por qué? Lo ha pegado El hack es así Lo mismo no saben Ni para qué sirve la cabera Pero bueno ¿Para qué? ¿Qué más te da, no? ¿Para qué vas a interrogar Si ya sabes dónde están todo el rato? De sentido, sabiamente Yo diciendo Buah, qué tonto Lo interrogar Y yo me platico ¿Para qué necesitas Interrogar a Carabelo? Si ve a todo el mundo Detrás de las paredes Fíjate Y se muere ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, que malo! Por favor, sálvalo La última que se haya quedado buggeado Este está afk Este es amigo del otro Por favor Dime que remontáis esta ronda La última que se haya quedado El maldito sonido buggeado, tío Qué barbaridad de sonido, tío Voy a ir un poquito adelante Vale, bien Sonido quitado Perfecto Vale ¡Epa, epa! Este también es hacker El otro sabemos que está afk Sí, vale Este lleva wallhack también Sí Efectivamente Madre mía Este solamente lleva wallhack Pero a Inbox no Porque es más malo que el pinete Qué malo, eh Uy, qué malo Solamente lleva wallhack Y marca al otro, ¿sabes? En plan Qué malo es A ver, este Claro, este pobre es un pato Este es el que he dicho que es plata Este no se ha niñado de estar Claro, tío Y este no se entera de nada, ¿sabes? Ya me contarás Qué barbaridad Pues sí, son tres hackers El trío calavera Tenemos aquí, tú Qué barbaridad Perdón Me comentasteis en el primer episodio Que os encontrasteis vosotros también con este tío Y más de lo mismo Que también, o sea Que no Y lo peor Que hacer cuántas partidas va a hacer Porque si el del anterior ha hecho Lo hemos visto Casi 500 partidas esta temporada Y aún queda la mitad de la temporada Para que vosotros veáis O sea, qué barbaridad O sea, entiendo que Yo qué sé Para gustear a alguien O yo qué sé Por probarlo Vale Pero hacer 500 partidas En un mes Joder, eso es un poquito de enfermo, ¿no? O sea, haciendo trampas Que es como, tío Eres el top 24 O sea, si ese tío es el top 24 Actualmente Significa que hay 23 antes que ellos Que también son tramposos Porque cómo vas a tener más win rate Cómo vas a Cómo va a ser posible Que vayas a ganar A un tío que lleva 7.0 de KD Es decir Y que va haciendo esto Para las partidas Es imposible, ¿no? O sea, es rarete Es decir 7.0 como os visto En la partida anterior En la que era Batalla de hackers ¡Epa! Qué buen Free Fire A ver El Free Fire Tú lo ha pegado, ¿no? Bueno Bueno A ver, lo ha matado Que lo he contado Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Lo ha matado Vamos a dejarlo ahí Este ya lo contarás Pero bueno Retomando lo que iba Vale A la toma por saco O sea, es decir Cómo ganas tú a esta persona Cómo eres mejor tú que esta persona No puedes O sea, para ser mejor que esta persona Tienes que ponerte más mierda Que esta persona Por tanto Si ese tío era top 24 Los top 23, 22, 21 Y así hasta el número 1 Tienen que ser hackers A fuerza O sea, no me cabe en la cabeza Obviamente todo esto ¿Sabéis? Qué barbaridad Por esto Ayer Y cuando digo ayer Digo el día 24 de enero Ya que esto estoy hablando mucho antes Porque si no se me caducan los vídeos Literalmente se me caducan Las repeticiones que me enviáis Ayer estuve O sea, bueno Ayer me enteré De que hay gente Que a nivel competitivo Se mete medicamentos O sea, consume medicamentos Que estuve viendo Porque yo no tengo ni idea La verdad Que por lo visto Esos medicamentos Lo que te hacen Es que te alteran un poco más O te vuelven más Enérgico No tienes por qué dormir Que se supone Que esos medicamentos Lo utilizan La gente que es TDAH Trastorno Bueno, no sé exactamente Cómo era Pero bueno Que son hiperactivos ¿No? Si no recuerdo mal Tanto que son hiperactivos Como la gente que tiene problemas Para dormir o algo así ¿Vale? O que tiene Creo que sí Que tiene insomnio Creo que Creo que sí Y por lo visto Hay gente Y me comentó Ah, me lo puedo decir No hay problema La verdad Porque se lo dijo públicamente Me dijo Coca Que jugó tanto en Pentax O en G2 Es decir, un jugador Bastante reconocido En la comunidad internacional Y obviamente también En la nacional Dijo que sí Que era bastante normal Y que conocía a gente Si no recuerdo mal ¿Vale? Conocía a gente Que lo hacía Y obviamente Para aumentar Sus resultados Y me comentó Espero no estar confundiéndome La verdad Porque igual mezclo Comentarios Espero que no Me comentó gente Y se mata tú Voy a dar un poquito Para que se me quita el sonido Vale Me comentó Este es verdad Sí Que no hacen ningún tipo De chequeos Para obviamente Analizar eso Es decir, no hay test Anti-doping Ni hay nada Antes de una competición O sea, porque Que lo utilice A ver Que utilice este tipo de cosas Un jugador normal Es decir, una persona Que no ha llegado a nada Es decir, que siempre te juega Ranked O hace directos Y sin más Sería absurdo ¿Vale? O sea, yo lo veo patético Ahora, que esto lo haga Una persona a nivel competitivo Vale, lo entiendo Porque al final Hay un premio que ganar Hay una competición Esto lo puedo llegar A entender ¿Vale? Lo puedo llegar a entender El por qué se hace Ahora bien Que no haya ningún tipo De De Vamos a ir andando Para atrás De test Anti-doping Antes de las competiciones Con que aquel persona Puede utilizar esto Que No sé Que además esto saltó Por Nobred Que fue un jugador muy bueno De aquí De Rainbow Sixage Luego se pasó a Apex Porque le hackearon el canal Y no Lo perdí por completo Luego también se pasó Bueno, se pasó Y es donde está Me parece Se pasó a Valorant Y lo comentó Hace unos días Y lo vi de casualidad Bueno, no seguimos Pero lo vi de casualidad Y dije Guau Digo Aquí también se hará Digo en tuyo Que sí Que también se hará aquí Me contestó justamente Eso coca Y dije Guau Y flipé bastante Digo ¿Cómo es posible, tío? Digo Entiendo que si no hay una medida Que diga que doparse Es ilegal Entiendo obviamente Que tampoco va a haber una medida Que te haga hacer un test Anti-doping ¿Sabes? Y digo Guau Que barbaridad Pero bueno Un comentario que también vi de eso Es Justamente luego todos Tienen hiperactividad O todos son hiperactivos Claro Porque hay tantísima gente Que se mete esa mierda Que luego dice No, no Es que me lo tomo Porque soy hiperactivo No, no Es esa mierda Que es lo que te hace Que te vuelva así Pero bueno Mi gente Sin más Hasta aquí El Exponiendo Hackers Número 3 Nos vemos la semana que viene Con más y mejor Y en fin Bye bye Gracias a todos Ay Dios mío Cómo está la gente loca Está loco Loco ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo